Que me traiga la banda del pueblo, porque quiero cantar de alegría Me da gusto estar entre mi gente, y abrazar a mi madre querida Y tomarme el mezcal con mi padre, y contento brindar por la vida Por favor que me siga la banda, que la música siga sonando Porque quiero recorrer las calles, esas calles que estoy añorando A mi mente llegan los recuerdos, que por años he ido guardando Que bonito mi pueblo querido, aquí todo que el tiempo no pasa Que bonitas sus casas se aboden, que bonitas su iglesia y su plata Que re chulas se miran las pilvas, los mezcalos que están aquí golpeando No iba a haber coladeras en mi pueblo, los quinetes se andan preparando Que bonito mi México entero, sus costos ofrecen todas las historias No te quiera que voy un tiempo, tiene corazón y en la memoria Pero el pueblo que era, pero el pueblo que era, para mi es un pedazo de gloria Que bonito mi pueblo querido, aquí todo que el tiempo no pasa Que bonitas sus casas se aboden, que bonitas su iglesia y su plata Que re chulas se miran las pilvas, los mezcalos que están aquí golpeando No iba a haber coladeras en mi pueblo, los quinetes se andan preparando